El niño de 5 lo entiende, es la razón por la cual yo considero que si tenemos proyectos simples, bibles, proyectos transformativos como los de papel piedra, necesitamos la comunicación a nivel de la inteligencia y creatividad los niños de 3, 4, 5, y es por eso que en mi libro plan A, cada propuesta que hago está traducido en una fábula, porque tenemos que aprender a comunicar en fábulas, es la comunicación más tradicional que tiene la tierra, es como transmitimos todo el conocimiento a otras generaciones, y nosotros necesitamos una fábula sobre papel piedra, porque la gente dice que no es posible, para el niño, el niño de la mente de un niño es extraordinario, porque para el niño, todo es realidad, un adulto dice que esta es fantasía y esta es realidad, lamentablemente lo que nosotros pensamos que es realidad, es fantasía, el niño sabe, nosotros no podemos seguir viviendo como vivimos en realidad, por eso vivimos en un mundo donde consumimos mucho más que la tierra es capaz de producir, esta es fantasía, y por eso necesitamos, desde abajo para arriba, aprender como convertimos esto en un cuento que todo el mundo entiende, y somos muy federativos, no es una propuesta total personal, por eso estoy en contra, no, 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 las ventajas son tan exervidentes que todo el mundo está en favor, en Brasil hicimos programas con movimientos enteros y los terrenientes juntos, ¿por qué?, porque tiene que encontrar un interés común, si no hay ningún interés común, la gente no colabora, porque decir perdón, lo mal que he hecho, no funciona, pedir perdón es importante, pero no da confianza, la confianza después, generaciones de conflicto, no te da confianza de perdón, lo que se necesita son hechos concretos, y ahí me llego a un proyecto muy importante, que lanzamos en los años 90 en Brasil, que es el cultivo de la esterolía.